Varios tópicos fueron abordados en Niquero por los delegados electos recientemente que formarán parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular a constituir el venidero 17 de diciembre. Así aconteció en el seminario de preparación que durante tres días sesionó en este costero territorio con temas impartidos por especialistas del Centro Universitario Municipal. Principalmente los nuevos, los que nunca habíamos enfrentado esta tarea, que comenzamos como niños pequeños, que empezamos a andar en esta tarea que nos da el pueblo, que nos encomienda el pueblo que nos eligió. Pienso que es muy bueno, muy oportuno, porque nos prepara para nuestra vida como delegados, como representantes del pueblo. Nos proporcionan las herramientas para trabajar en la comunidad con el grupo de trabajo comunitario, con los diferentes agentes que interactúan en la comunidad, con las diferentes figuras administrativas que podemos llegar hacia ellos para ver, revisar, evaluar. Caracterización sociopolítica en Iquero, estrategia de desarrollo local y sus proyecciones, presupuesto municipal, funcionamiento de las comisiones permanentes de la Asamblea, el trabajo comunitario, entre otros, formaron parte de la agenda preparatoria. Ha sido de mucho beneficio para todos los que estamos aquí, tanto para los nuevos delegados como para los que ya han sido ratificados. Aún cuando nosotros creemos que es una preparación inicial, pero sí sabemos que en lo adelante se requiere mucho de la autopreparación, de la búsqueda constante, de investigaciones, del contacto directo con el pueblo, de esa empatía, de esa alegría, con el entusiasmo que hay que imprimir el delegado a sus electores. Así concluye un importante proceso en Iquero en el que participaron los 54 delegados recién electos como paso previo a la Asamblea de Gobierno que quedará constituida para su decimoctavo periodo de mandatos. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión.